Buenos días a todos y a todas. Quería comenzar por contarles algunos números que recibimos ayer sobre el tema de turismo que son realmente impresionantes, porque durante diciembre y enero, todavía nos falta un mes más de las vacaciones de verano, en que se dividen las vacaciones de verano en la Argentina, más de 20 millones de personas viajaron por la Argentina, fueron a algún centro turístico, esto implica casi la mitad de los argentinos y las argentinas tuvieron la posibilidad de viajar y de disfrutar, aunque sea de unos días de vacaciones, esto es una alegría enorme no solo por lo que significa para esas familias que pudieron disfrutar de sus merecidas vacaciones, sino también porque es un crecimiento real del 19.1% con respecto a la temporada anterior en el impacto económico que superó, dice CAME, los 800.000 millones, esto es un crecimiento importantísimo. Durante el enero además ingresaron al país 700.000 turistas extranjeros y hay un 4.1% más de turismo recorriendo la Argentina en este momento que en la misma temporada del año 2022, con lo cual realmente el turismo sigue siendo, además de un derecho que disfrutan los argentinos y las argentinas, un motor del crecimiento. En el mismo sentido, porque también el turismo es un motor de crecimiento del empleo, que está teniendo una de las tasas históricas más bajas en la Argentina en este momento, ayer el Ministro Massa anunció que duplicó los fondos para financiar al sector de las pymes. Esta duplicación de fondos implica disponer de 500.000 millones de pesos en función de los productores de todo el país, que sumado a la quinta de 30 puntos de tasa de interés para las pymes, les va a permitir seguir generando empleo. Ustedes saben que las pymes son de las mayores generadoras de empleo, de empleo registrado y de empleo en blanco en la Argentina y que son parte central de que esto nos haya permitido alcanzar este índice de menos de 7 puntos e incluso en muchas provincias contamos ya con índices que se consideran estadísticamente como de pleno empleo. Entonces, estas medidas anunciadas, sumadas también a las medidas anunciadas por el Ministro Massa del alivio para los productores agropecuarios que están sufriendo, por supuesto, la sequía, producto de la crisis climática que atraviesa todo el mundo, nos pone de nuevo en la senda de estar atendiendo a los sectores que así lo necesitan, a los sectores que están atravesando por alguna dificultad y mientras los números del crecimiento en la Argentina, del consumo, del turismo, del crecimiento del empleo, siguen registrando tasas realmente históricas, muy altas y que nos permiten pensar que el 2023 va a continuar en el mismo camino. Así que resumidos estos puntos, sigo con el resto de los temas a través de las preguntas que ustedes seguramente me van a estar formulando. Comenzamos, tengo la lista que me mandaron, Eduardo Menegassi de Infobae. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Trascendió esta semana que el Presidente analiza convocar a una mesa nacional del Frente de Todos. Te quería preguntar cuándo comenzaría a funcionar esa mesa nacional, cuáles son las atribuciones que va a tener, cómo va a ser la representación, qué es lo que ya estaría definido o lo que están estudiando en ese sentido. Si estamos hablando de una mesa que fije la estrategia electoral, estamos hablando de lo que concierne más al Partido Justicialista y al Frente de Todos. Yo soy la portavoz del Gobierno Nacional, así que en ese sentido me parece que no puedo darle detalles sobre eso. Sí, es cierto que el Presidente, como Presidente del Partido Justicialista, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral. Mire, el Presidente hace ya más de un año, el 17 de noviembre del año pasado, dijo en un acto aquí donde ustedes seguramente estuvieron en la Plaza de Mayo que íbamos a ir a este año a unos pasos donde todos y todas iban a poder expresarse, iban a poder elegir el candidato que mejor los representara, ingresando en un año electoral, evidentemente estamos empezando a ver esos debates, esos alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal, en cualquier país donde cada sector, donde cada espacio busca instalar a quien considera que es el mejor candidato y donde todos y todas tenemos que trabajar para que lo que garanticemos sea que no vuelva el triunfo de la derecha en la Argentina, que no se ha hecho retroceder tanto. Por lo tanto, mientras ese debate se dé en el marco del debate político, del debate sobre las mejores ideas, si no incluya agravios personales, ni operaciones de prensa, ni todas esas cosas que deberían estar afuera de la normal estrategia del debate político, bienvenido sea. Mientras tanto, el Presidente está gobernando y cree que su función principal es hablarle a los ciudadanos y a las ciudadanas, contarles todo lo que estamos haciendo, yendo a resolver los problemas de la gente, allí donde están los problemas de la gente. Ayer estuvo en Chaco, en La Impenetrable, es la primera vez que un presidente democrático llega a esta fuerte esperanza, pero no es que llegó solamente, y que la noticia es que llegó históricamente a fuerte esperanza, sino que llegó allí con un acueducto que va a llevar agua, con satélites que van a llevar conectividad, con casas que se están inaugurando, con baños que por primera vez en una zona muy recóndita de la Argentina donde no había llegado el Estado, contribuye a la mejor vida y a la mejor calidad de vida, con ciudadanía en definitiva. Y eso es lo que estamos haciendo, llegando a cada rincón del país con la construcción de ciudadanía. Gracias, muchas gracias Eduardo. Jaime Rosenberg de La Nación, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal Gabriela? Buen día. Conocimos en las últimas horas un informe de la publicación The Economist, que hace un índice de calidad democrática, ubica a la Argentina en el puesto 50 en calidad democrática, sexto en la región. Esto se suma a algunas quejas públicas, Alemania por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos habló de presiones sobre el poder judicial en la Argentina, también en los Estados Unidos, fuentes del Departamento de Estado hicieron trascender ese malestar, y también en la Unión Europea. Quiero saber si el gobierno toma nota de esa incomodidad o de esa evaluación que se hace afuera de la avanzada del gobierno contra la Corte Suprema. Gracias. Bueno, qué buena ensalada que tenemos acá. Entre Transpens y la Corte Suprema no sé cómo llegamos, digamos, de una ONG a la Corte Suprema. La verdad es que el gobierno no tiene ninguna queja formal de ningún país, no solo eso, sino que forma parte del Concierto Internacional de las Naciones, en el cual tiene un rol muy destacado. Ustedes habrán visto que durante la semana pasada tuvimos aquí en la Argentina la representación de todo el continente, desde Centroamérica, el Caribe y América del Sur, con todos los presidentes, con todos los primeros ministros, con todos los enviados que mantuvieron un diálogo y firmaron en consenso una declaración muy importante. También tuvimos el sábado la visita del canciller Scholes, y todos ustedes saben que si hay una política que ha sido muy fuerte y muy fluida de este presidente, es la política exterior, donde tiene una relación no solamente fuerte política y diplomática con la enorme mayoría de los países del mundo, sino también donde ha sido protagonista de situaciones muy importantes como la participación en el G7, que nunca habíamos sido invitados, o la participación todos los años en el G20 y nunca en ningún lugar la Argentina recibe ninguna de todos esos trascendidos que aparecen en diferentes medios y medios de comunicación. Así que para nosotros son parte de lo que tenemos que escuchar cuando lidiamos con el tema trascendidos y medios de comunicación. Muchas gracias, Jaime. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Gabriela, buen día. Buen día, Hernán. Quería consultarte porque febrero ha comenzado con aumentos, panaderos de la provincia de Buenos Aires ya están anunciando un incremento para el próximo lunes, la carne aumentó y va a volver a aumentar, hay un importante aumento en las prepagas, un fuerte incremento en lo que son los alquileres. La pregunta es si el gobierno sigue avalando los dichos del Ministro de Economía, Sergio Massa, quien hace algunas semanas dijo que el tope para la discusión salarial podía ser del 60% este año, y además teniendo en cuenta las estimaciones de algunas consultoras privadas que hablan de más de un 6% de inflación para el mes de enero. Gracias. El Ministro Sergio Massa es el gobierno, con lo cual el gobierno no tiene que avalar o dejar de avalar lo que dice el Ministro Sergio Massa. Estamos viendo algunos aumentos en algunos sectores en particular, algunos tienen que ver con causas estacionales, otros tienen que ver en el caso de algunas verduras con la cuestión de la sequía, en el caso de la carne con el traslado de la sequía también, donde tienen que pastorear o no, y entonces la reducción de ganado que existe en este momento como oferta, estos son aumentos estacionales que el Ministro Massa está por supuesto viendo, contemplando y organizando la diferente proyección en los diferentes sectores para que el objetivo central que tiene este gobierno, que es la contención de la inflación, la contención de los precios y el aumento de los salarios para que cada vez más el empleo, que cada vez más crece en la Argentina, represente para los trabajadores un salario que les permita tener una vida no solo digna, sino también feliz, sigue siendo el principal objetivo y en ese sentido el Ministro Sergio Massa está trabajando todos los días para conseguirlo. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, CNN Radio. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar, de acuerdo a la agenda oficial que marca que el Presidente estará en Tucumán junto al Jefe de Gabinete... No va a estar en Tucumán porque hay mucha lluvia en Tucumán, con lo cual debió suspender ese viaje. Bueno, a partir de eso entonces revierto la pregunta, improvisamos. Le quiero preguntar entonces, independientemente a ese viaje, si efectivamente se va a confirmar o no que el alejamiento en los próximos días de Mansur del cargo de Jefe de Gabinete, de acuerdo primero a algunas expresiones del Jefe de Gabinete y de su entorno que marcaban una eventual salida entre enero y febrero para postularse como Vicegobernador de Tucumán y dado que, por un lado, hace dos meses que no hay reunión de Gabinete, sumado tampoco que hace en ese mismo lapso de tiempo que no se conoce prácticamente la agenda o lo que opina Mansur, ¿la salida será inminente? Gracias. El Ministro Mansur está cumpliendo sus tareas como siempre las ha cumplido en coordinación con todo el Gabinete, resolviendo todo lo que hay que resolver. Las cuestiones que tiene que resolver la Jefatura del Gabinete no se resuelven solo en las reuniones de ministros y en las reuniones ampliadas, sino que se resuelven en el día a día. El Ministro lleva adelante las tareas que tiene que llevar adelante y además, por supuesto, está ocupado también de su provincia porque cada uno tiene que ver con su provincia y con su territorio, con lo cual, a partir de lo que le demande su provincia y lo que le demande el Gobierno Nacional, él y el Presidente tomarán las decisiones correspondientes. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo le va, por dos? Quería consultarla, cuando fue la derrota en las PASO de 2021, el Presidente salió a hablar y dijo que iba a corregir, iba a escuchar los errores que se habían cometido. Usted ya hace un año que está en la gestión, también tiene rango de ministra. ¿Qué cree que habría que corregir en lo que queda? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué análisis hace si el Presidente, en una posible postura a ser reelecto, se llega a presentar? Bueno, ¿qué virtudes ve usted que puede llegar a tener? Porque algunos números, obviamente, a la gente por ahí no le cierran. La verdad es que nosotros sentimos, gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Errores hay todos los días y todos los días hay que resolverlos. A veces son del Presidente, a veces son del Gobierno en su conjunto. A veces, digo, por supuesto, hay que ser todos los días autocríticos y todos los días evaluar qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y corregir lo que hay que corregir. Nadie es infalible, mucho menos quien tiene a su cargo gobernar un país con 47 millones de argentinos, según la última cifra que tenemos. Entonces, la verdad es que estamos siempre dispuestos, el Presidente primero y luego todos nosotros y nosotras, a corregir todos los errores que haya que corregir, enmendar lo que haya que enmendar, pedir disculpas cuando haya que pedir disculpas. De eso se trata formar parte de un equipo que tiene que conducir los destinos de tantas personas y que tiene, además, un momento tan desafiante como fue el que atravesó este Gobierno y el Presidente Alberto Fernández en particular, primero con la pandemia, después con la guerra y después con todo lo que significa gobernar un país donde la oposición tiene las características que tiene, los medios de comunicación tienen las características que tienen y la alianza de gobierno tiene las características que tiene. Entonces, frente a esos enormes desafíos, lo que nosotros entendemos es que lo que estamos viendo hoy, no solamente porque la gente viaja y puede hacer turismo y puede tomar sus días de vacaciones, sino también por lo que significa el nivel de consumo, por lo que significa el nivel de empleo, por lo que está sucediendo en lo que vemos cotidianamente, cada vez que el Presidente viaja, no sé si hay algún Presidente que haya recorrido el país la cantidad de veces que lo ha recorrido este país, hay obras en cada pueblo al que usted vaya del país, hay 5.000 obras en este momento distribuidas por todo el país, esto significa que cada uno de los argentinos tiene a menos de 10 kilómetros alguna gran obra del Gobierno Nacional que se está llevando adelante y esto está realmente transformando no solo la vida cotidiana de los argentinos, sino también la matriz de la Argentina. Esto se va a ver todo en el próximo año, tal vez no, nosotros estamos construyendo obras que implican que Argentina va a tener soberanía energética y que esto tal vez, las obras van a terminar este año, la primera parte de las obras, pero los resultados se van a ver durante muchísimos años más. Hemos sembrado, hemos puesto los cimientos en momentos muy difíciles del mundo de una nueva Argentina, de una nueva matriz productiva, donde la tecnología, la ciencia, la obra pública, la energía, están siendo realmente un nuevo modelo de país y sentimos que en ese sentido la enorme mayoría de la gente está comenzando, después de haber pasado la tormenta, a darse cuenta que llegó el momento de cosechar. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Estela, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela. Buen día. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el oficialismo, el gobierno para conseguir quórum en el Congreso, en medio de esta discusión por el juicio de la Corte, el Presidente tiene pensado sacar por decreto, gobernar por decreto en lo que le queda de mandato, y en ese marco, entre los temas que mandó para tratar en Extraordinaria, figura la ley Lucio. Por ejemplo, este mediodía se conoce el veredicto que va a dar la justicia a la madre y a la pareja de la madre que asesinaron y ultrajaron tan brutalmente a este chiquito. ¿El gobierno va a hacer algo con respecto a esto, teniendo en cuenta que hay un reclamo social muy fuerte ante la inacción del Estado y distintos organismos del Estado que no detectaron el maltrato en 15 meses? Gracias. El cuidado de las infancias es una preocupación central, obviamente, de este gobierno y fallaron muchos mecanismos. Falló la justicia, ¿no? Que es uno de los mecanismos que suele fallar, tanto en la protección de las infancias como en la protección de las mujeres. Todas las campañas que podamos hacer con respecto a la protección de las infancias y a la protección de las mujeres contra la violencia, la violencia vicaria, la violencia de género, la violencia contra las infancias, la violencia machista o la violencia del lado que venga, pero que tiene que ver con el sometimiento de uno u otro a quien se considera más débil o a quien se le ejerce una situación de poder. Implican acciones del Estado, leyes, pero también cambios culturales y también, sobre todo, un cambio muy fuerte que tenemos que tener en el Poder Judicial para que estas acciones que las leyes dicen que hay que tomar o que los consejos dicen que hay que tomar, el Consejo de la Niñez tiene una cantidad de protocolos, hay una cantidad de protocolos para llevar adelante y muchas veces nos encontramos con que es la justicia que tiene que llevar adelante esa protección de la víctima, no la cumple y no la lleva adelante. El Presidente envió a Extraordinarias, después de hablar con el abuelo, de Lucio para que se termine de sancionar la ley Lucio que prevé una cantidad de acciones. Lo que es cierto es que por más cantidad de leyes que sancionemos, si no hay un involucramiento real de toda la sociedad en un cambio cultural en este sentido y si no hay un Poder Judicial que en todos sus estamentos que tiene que proteger a la víctima lo haga y lo haga inmediatamente, vamos a tener que seguir lamentando estos hechos atroces y aberrantes que por supuesto nos indignan y nos llenan de dolor y así se lo expresó el Presidente a la familia de Lucio. Está el Congreso funcionando, cuando el Congreso está funcionando esperamos que logren ponerse de acuerdo, tener las mayorías necesarias y no podemos creer que la oposición sea capaz de dejar temas tan importantes sin tratar como es por ejemplo el tema de la ley Lucio, como es la moratoria previsional, sencillamente porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte que como siempre decía yo cuando estaba en la legislatura y los veía sobreactuando la defensa de determinados medios de comunicación o jueces, muchas veces los legisladores terminan siendo más papistas que el Papa, como se dice en el lenguaje popular y terminan siendo la mano de obra que se inmola por defender a jueces que tampoco trabajan para ellos, que trabajan para defender a los poderosos de este país. Muchas gracias. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Mauro, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para usted. Le queremos preguntar por el tema de precios justos, queremos preguntarle cuál es la opinión del gobierno porque hay muchas denuncias de faltantes de algunos supermercados, en grandes cadenas, no solo en el señalamiento sino también en el stock, en muchas provincias del interior como por ejemplo Salta, hay faltantes, no todas las cadenas de los supermercados lo tienen. Eso por un lado, qué va a pasar con eso, si se va a reforzar, y por el otro lado qué pasa con los comercios de cercanía, por qué precios justos no llega allí y muchos comerciantes denuncian que tienen aumentos progresivos por parte de los proveedores. Si va a haber algún tipo de control minucioso, por qué muchas personas que se acercan a minimercados, autoservicios, tienen ese aumento a diario. Gracias. El Ministro Massa y el Secretario Tombolini están trabajando en el tema, todos los días hay que hacer correcciones, todos los días se está trabajando, va a haber novedades en los próximos días con respecto a esto. Es cierto que es mucho más sencillo acordar con las grandes cadenas de supermercados que tienen sus cámaras, que tienen sus representantes, que con los comercios de cercanía y también ahí, ya que estamos, permítame utilizar este minuto para hacer una aclaración de otra vez que se tergiversa algo que dice el Presidente de la Nación, porque cuando el Presidente habló en alguna entrevista con un medio brasileño, y creo que lo había hecho antes en otra oportunidad, de las diferentes causas que tiene la inflación, que una es el déficit fiscal que se está corrigiendo sin duda en la Argentina, otras son causas macroeconómicas, otra es formación de precios en la cadena, y otra que tienen en cuenta los economistas es que cuando se generan expectativas sobre que va a haber cada vez más inflación, porque los medios de comunicación, porque el dólar blue o porque diferentes factores en la opinión pública generan la sensación de que va a haber cada vez más inflación, eso hace que en los comercios de cercanía los formadores de precios, no los ciudadanos, no los consumidores, los formadores de precios se anticipan subiendo y remarcando los precios. A eso es a lo que algunas líneas económicas llaman la inflación autoconstruida, es la inflación que algunos formadores de precios hacen por las dudas que vaya a haber más inflación y son ellos los que remarcan los precios, no estamos hablando de algo que construyen los que consumen, sino los que forman los precios, esto es suficientemente claro en todas las teorías económicas sobre el tema, la verdad es que es muy difícil muchas veces lidiar contra los títulos de los medios de comunicación. Muchas gracias. Fabián Wallman, Fabián La Patriada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bueno, consultarte por dos hechos que se dieron simultáneamente ayer, por un lado la marcha al lago escondido, allí un grupo de manifestantes, una fotoperiodista, una compañera de Telam fue agredida por gente que se decía ser del lugar, baqueanos, entienden los que participando en la marcha, que formaban parte de una fuerza de choque de Joe Lewy que no les permitió acceder al camino de Ristra para recorrer la zona que debería estar habilitada. Y por otro lado, la justicia federal de Comodoro Pizze llevó a la causa de San Carlos de Bariloche, donde estaba siendo tratada que involucraba también a funcionarios nacionales, a jueces, a medios de comunicación, tomando al mismo tiempo, al mismo lugar como epicentro de la política nacional y mostrando una vez más el poder que tiene por un lado un magnate y por otro lado Comodoro Pizze. ¿Cuál es la opinión? El magnate, Comodoro Pizze y el medio de comunicación que había invitado a los jueces a la casa del magnate, con lo cual evidentemente lo que nosotros, digo, ya no falta, lo ve todo el mundo, no hay ninguna necesidad de que nosotros opinemos sobre el tema, digamos, existe en el lago encondido un señor que es un terrateniente, que tiene una cantidad de tierras de la Argentina, que usa su mansión para llevar allí a dueños de medios de comunicación, a jueces y a otros personajes muy importantes de este país, por ejemplo, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y de la ciudad de Buenos Aires, para conspirar, armar diferentes tipos de acuerdos para que se persiga a determinado sector político, se deje impune a otro sector político y además después de todo esto se lo cubra en los medios de comunicación, sobre todo estamos hablando de que esto fue organizado por empresarios del grupo Clarín. Entonces la verdad es que nos llama la atención que la gente de Lewis se preocupe cuando se acercan 10 personas a manifestar libremente lo que todos queremos, que es el libre acceso al lago y mientras tanto encubren a quienes llevan adelante allí sus cooperaciones contra la división de poderes, contra la República y contra el orden institucional. Todo esto está en la justicia y esperemos que alguna vez la justicia efectivamente avance y si no que avance el juicio político a la Corte en el Congreso de la Nación donde todos estos hechos están denunciados. Gracias Fabián. Brian Mayer, el litoral. ¿Cómo le va Brian? Buen día. Muy bien, gracias Gabriela. Le quiero preguntar retomando la agenda internacional, hace algunas semanas el gobierno a través del Ministerio de Transporte se opuso a lo que tiene que ver con un puerto vinculado al gobierno chino en Tierra del Fuego, que tiene una carta intención firmada por el gobernador. Y hace algunos días, eso por un lado. Por el otro lado, hace algunos días la general que está a cargo del Comando Sur de Estados Unidos se refería en términos que también generaron controversia, hablando como propios de recursos como el litio que hay en la República Argentina. Y hace dos días atrás, 48 horas atrás, el embajador argentino Arguello se reunía con ella y no hubo declaraciones sobre lo que se conversó. Si me permite dos en una, si tiene alguna novedad de qué es lo que habló el embajador, si le transmitió algo por parte del gobierno argentino ante estas declaraciones de la funcionaria estadounidense. Y por otro lado, cuál es el meollo que hay puertas adentro del gobierno de esto que parece una disputa ya entre China, Estados Unidos, de los recursos naturales aquí en la región. Gracias. Los recursos naturales de la región son recursos invalorables, importantísimos y esto está claro. Y son recursos estratégicos para todo el mundo porque tienen que ver con la energía y sobre todo con la energía del futuro, con la energía limpia, el litio con las baterías de litio, con las energías renovables, con los que nos va a permitir combatir la crisis climática. Por lo tanto, el gobierno es absolutamente consciente, junto con el gobierno de Chile, junto con el gobierno de Bolivia, de que estos son recursos, y de Brasil, por supuesto, también, de que estos son recursos estratégicos que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que significan una enorme oportunidad como matriz productiva, pero solo serán una oportunidad en tanto y en cuanto no sean extraídos y explotados por empresas extranjeras que se lleven la materia prima, sino que formen parte de un proyecto de desarrollo y de un proyecto productivo donde podamos generar empleo, donde podamos generar industrias y donde además haya un acuerdo entre los diferentes países, pero también entre la Nación y las provincias. Usted recuerde, Brian, que por la última reforma de la Constitución, los recursos naturales pertenecen a cada una de las provincias. Por lo tanto, esto es parte del diálogo federal que estamos llevando adelante y que está llevando adelante el consejo que preside Mercedes Marcos del Pont para pensar una estrategia global y general en el país y también que están llevando adelante el presidente, con el presidente de México, con el de Chile, con el de Bolivia, con el de Brasil, para ver de qué manera los países latinoamericanos pueden hacerse fuertes en la defensa de sus recursos naturales y que formen parte del proyecto estratégico. Muchas gracias, Brian. No conozco los términos en que se reúne el embajador en Estados Unidos. Gracias. Silvia Mercado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, buen año. Le quiero preguntar primero sobre si el presidente o la presidencia de la Nación evalúa la reforma de la Corte o la empleación de la Corte por decreto. Por un lado, le quiero preguntar eso. Es ayer lo que le pidió una movilización que se hizo justamente frente a la Corte, en protesta y frente a la Corte. Y por otro lado, hay una información que está circulando, que dio un periodista, un colega, diciendo que hubo el fin de semana un contacto virtual entre Cristina Fernández de Kirchner, el presidente y Sergio Massa, si lo puede confirmar o no. Gracias. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa, son las tres cabezas de esta coalición, de los tres espacios que conforman esta coalición y, por lo tanto, conversan de los diferentes temas que tienen que conversar cada vez que lo consideran necesario. Y son conversaciones que no vamos a reproducir ni que vamos a difundir porque son conversaciones, obviamente, que tienen que mantener la reserva que necesitan. Y con respecto a la Corte, le recuerdo, Silvia, que la única persona, el único presidente que se atrevió en este país a nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto se llama Mauricio Macri y, por suerte, la reacción popular hizo que tuviera que dar marcha atrás. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego a todos y todas. Muchas gracias. Gracias.